Hola amantes de la cocina, gracias por visitar a nuestro canal cocinámonos los dos. Como veis hemos cambiado de ubicación porque estamos de vacaciones y en vacaciones también se hacen recetas y hoy vamos a hacer una muy refrescante y un clásico, un clásico de verano, vamos a hacer realizado de limón. Los ingredientes son muy sencillos, es limón, agua y azúcar, así que hoy lo voy a presentar. Con todo esto vamos al lío. Bueno pues ya estamos preparados, como siempre ya sabéis que yo hago un trabajo previo que ha sido exprimir los limones, los siete limones los he exprimido, he guardado la pulpa porque vamos a echarla también para que coja más gusto. Venga, pues simplemente, ya veis que la acepta es muy sencilla, echamos todo lo que ha sido los limones, dos litros de agua, un poco de azúcar y como digo la pulpa. Luego lo que vamos a hacer es colarlo y dejaremos, a mi me gusta dejar unos poquitos, un poquito de pulpa, ¿vale? Para que cuando estés tomando organizado se note que es natural. Vamos a ponerlo al fuego y simplemente lo que vamos a hacer es, sin que llegue a hervir, vamos a calentarlo para que se disuelva otro el azúcar. Venga, pues cuando esté os lo muestro. Bueno ya lo tengo caliente, simplemente le damos unas cortecitas para que disuelva bien el azúcar y ya con esto sería suficiente. Lo que estamos consiguiendo con calentarlo es que el azúcar se disuelva totalmente, nada más, ¿eh? Ahora fijaros que todo está lleno de pulpa, claro, meter esto lo organizado pues es demasiado, ¿vale? Yo lo que hago es lo cuelo y luego un par de cucharitas sí que me gusta echarlo en la mezcla. Incluso alguna pepita, porque ya sabéis que muchas veces cuando estuviéis organizado por ahí sale alguna pepita, ¿eh? Eso te da garantía de que por lo menos es natural o que por lo menos limón lleva. Venga, pues con esto lo voy a colar, lo dejaré enfriar y lo meteremos al congelador durante una hora. A la hora lo sacaremos y daremos bien de vueltas para que se rompan los cristales de hielo y volveremos a meterlo al congelador. Así durante otra hora más y volveremos a triturar los cristales de hielo y ya lo podremos disfrutar. Venga, pues con eso os lo enseño luego. Bueno, pues ha estado unas horas en el congelador y fijaros, hay que usarlo de hielo, simplemente lo que se nos hace es romperlo y darle vueltas. Y este ya casi casi lo tenemos, yo creo que sí, yo creo que esta textura es la correcta. Venga, pues ahora a prepararlo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado, un granizado de limón todo natural, súper refrescante y muy sencillo de hacer. Muchas gracias por visitar nuestro canal, cocinamos los dos y os espero en la siguiente receta. Adiós.